Solo 35 de 296 establecimientos agremiados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en León cuentan con cámaras de vigilancia conectadas al C4 de la Secretaría de Seguridad de esta ciudad, confirmó Manuel Viribiez Casagún, titular del organismo empresarial. Aun y cuando el empresario elonés aseguró que los restaurantes no son un foco rojo donde se cometen ilícitos con frecuencia, reconoció la importancia de mantener espacios seguros para comensales y visitantes. No entienda que las familias salen, conviven y que queremos un ambiente de paz y de tranquilidad para todas las familias de nuestro municipio y de nuestros ciudadanos. ¿Pero hay que hacer en el sector o realmente en el sector? No, no hay, son eventos esporádicos, entonces estamos muy tranquilos y muy contentos porque la gente sigue saliendo y yendo a los restaurantes. ¿No hay un programa ahorita que tengan que ustedes implementar en materia de seguridad? Lo estamos trabajando con el gobierno del estado y el gobierno municipal y siempre trabajamos de la mano con ellos. Asimismo, destacó que gran parte de los restaurantes agremiados a la Canirac tienen botones de pánico para reaccionar ante cualquier eventualidad y que se informe en lo inmediato a las autoridades de seguridad, además de mantener rondines en diversos establecimientos. En el tema de las cámaras de seguridad, dijo, es un programa que se está retomando, por lo que destacó la importancia de trabajar de la mano entre empresariado y autoridades a fin de proteger y brindar tranquilidad a los comensales. Respecto a los incidentes que han ocurrido en dichos espacios, comentó que la seguridad que implementan los restauranteros es poca y los delincuentes han aprovechado que entre el sector no se cuidan de manera excesiva. Para Noti13, Gaby Bárcenas.